La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Primeras Vísperas Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Como una ofrenda de la tarde, elevamos nuestra oración. Con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón. Al declinar la luz del día, que recibimos como don. Con las alas de la plegaria, levantamos el corazón. Haz que la senda de la vida, la recorramos con amor, y a cada paso del camino, levantemos el corazón. Cuando sembramos de esperanza, cuando regamos con dolor, con las gavillas en las manos, levantemos el corazón. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas y un solo Dios. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Antífona del Salmo 140. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca. Un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad. A cometer crímenes y delitos. Ni que, con los hombres malvados, participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda. Pero el ungüento de limpio no perfume mi cabeza. Yo seguiré rezando en sus desgracias. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Señor, tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida. A vos en grito clamo al Señor. A vos en grito suplico al Señor. Deshago ante él mis afanes. Expongo ante él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo, me han escondido una trampa. Mira a la derecha, fíjate, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor. Te digo, tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos, cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida. El Señor Jesús se rebajó, y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Antífona del cántico, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó, y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 11. Versículos del 33 al 36. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones, y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. ¿Tus obras, Señor? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Colgaré del hombro de mi siervo la llave de mi casa. Lo que Él abra, nadie lo cerrará. Lo que Él cierre, nadie lo abrirá. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Colgaré del hombro de mi siervo la llave de mi casa. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Pereces, glorifiquemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo, Escucha a tu pueblo, Señor. Padre Todopoderoso, haz que florezca en la tierra la justicia, y que tu pueblo se alegre en la paz. Escucha a tu pueblo, Señor. Que todos los pueblos entren a formar parte en tu reino, y obtengan así la salvación. Escucha a tu pueblo, Señor. Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia, y sean siempre fieles a su mutuo amor. Escucha a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Escucha a tu pueblo, Señor. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre Nostro, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris. Etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. O Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.